Yo soy tu amiga Carla Soto La Plebe y te invito a en vivo, sí, con música en vivo. Este lugar está completamente renovado, así que cállate todos los fines de semana a en vivo con música en vivo. Cállate al Spotlight 29 Showroom el 15 de septiembre a celebrar el grito con Ramón Ayala. Después la fiesta sigue en en vivo y terminamos con Juegos Artificiales. Aunque no sea fin de semana, aquí en Spotlight 29 Casino tenemos mucha diversión. Puedes venir a ver el fútbol, las peleas del UFC, vente al Happy Hour o a un torneo de maquinitas. Te esperamos en vivo todos los viernes y sábado con música en vivo y más. Para el calendario visita Spotlight29.com y danos like en Facebook.